¿Qué dice la cobra? ¿Qué dice la cobra? ¿Qué dice la cobra? Presidente, se extraña esto, ¿no? Sí, la verdad que feliz, hacía mucho que no venía Varadero y bueno. Llegué lo primero que le pregunté a mi hermano, le digo, aquí juega a Río Davia. Pasé a saludar a los muchachos, siempre los mismos y la verdad que felicitar a toda la comisión porque está muy lindo todo el predio, la cancha y da gusto, da gusto venir a Varadero. ¿Estás en San Luis? Sí, estoy en la provincia de San Luis, ya hace nueve, diez años, así que estoy bien, trabajando allá en familia. Y me imagino que lo que más te duele por ahí es que allá no debe haber ninguna carnicería como la del colo, ¿no? Ahora, carnicería del colo, el caracol del coro, con precios y calidad. Ahora, carnicería del colo, el caracol del coro, con precios y calidad. Le mando todo, un gran saludo a la gente de Río Davia, a los que siempre estuvieron, a la comisión actual, a la vieja. Matita, te saludan los primeros de la estación. La verdad que es un gusto, la verdad que me emociona, es muy lindo. Hacía mucho que no venía, la verdad Nachi. Y me acuerdo siempre cuando me fui, que te lo iba a decir recién cuando te vi pasar, el video que me hiciste. Inolvidable. Inolvidable el video de todos esos años acá en Río Davia, que la verdad que fue, el premio mayor fue ese torneo del interior que jugamos con todos esos chicos que la verdad que me acuerdo que hasta me pelaron, así que imaginate, como lo recuerdo cuando fuimos allá con Manuelita, que clasificamos, me acuerdo, de visitante, que perdimos 2 a 1 y clasificamos y los chicos me pelaron, así que feliz. La verdad que Nachi, volver a acordarse de todo eso y volver a vivirlo, es lo lindo de todo esto, el recuerdo. La verdad que Nachi, volver a acordar a la respuesta, la respuesta, el recuerdo de la Ya los dos son grandes, vamos a partir bonito, vamos a la descripción, vamos a ir tranquillito. Yo, Hugo Levski, lo garantizo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 yes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Porque después llena 4! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Josu! ¡Ara fuera! ¡Vale, Josu! 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 ¡Gracias! 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 Fue un partido muy duro, la verdad que estuvo muy trabado, estuvimos dos bajas, pero bueno, poniendo ganas y en equipo, supimos sacarlo adelante. Y se prenden en el campeonato ahora. Sí, y bueno, ahora mejor que nunca, hay que estar unidos y ser un buen grupo y seguir adelante. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 De local no se puede negociar ningún punto, y bueno, nos costó. Ahora tenemos que laburar el doble en la semana. Para jugar, tenemos un clásico y una final. Las chances están. Yo más que clásico, lo tomo como una final. Porque yo miro solamente en el club que estoy, nada más. Es un clásico, pero para mí una final para el ascenso. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que hicimos mal, así que en la semana trataremos de remediar esto. Ahí hablaba con el Jaula, y bueno, él dice que confía en el grupo, me imagino que vos también. Sí, olvidate, sí. Estamos en el barco, no nos vamos a bajar, así que mientras tengamos chance, le vamos a dar para adelante. La chance la tiene, si le ganan a la fundición, aunque sea la posibilidad de llegar a la promoción, se da, ¿no? O no sé los números, ¿estuviste haciendo números vos? No, la verdad no estuve haciendo números, pero dejamos capar una chance increíble, así que esperemos ganar el domingo que viene y esperar los otros resultados. ¡Gracias!